para crear armas innovadoras y revolucionarias East-West Arsenal Este nombre destaca la unión entre el Oriente y el Occidente representando la colaboración entre el londinense y el ruso Simboliza una empresa que combina la tecnología y los estilos de ambos países para producir armamento de vanguardia Mi favorito es Imperial Arsenal y Tsar Fight Power Para mí es el de Imperial Es que el de Imperial se puede hacer mucho juego La pistola semi es el arma de Iván Imperial Arsenal Lugar y el local, la armería de Saint-Denis Que no, la armería esa, la armería esa Ah, esa es, vale, pero te juro que la armería de esa Imperial, referencia a Star Wars No, es que... Chicas, os digo lo que me ha dicho del logo A ver, comparte si es un juego que le ves a mí No, no, lo digo A ver, como ya detesto no puedo crear imágenes directamente Pero puedo describirte un posible diseño de logo para la armería Imperial Arsenal En Red Dead Redemption 2, ambientada en 1899 Dirigida por un ruso y un londinense Aquí tienes una descripción detallada El logo de Imperial Arsenal podría tener un estilo elegante y refinado Que combine elementos rusos y londinenses con referencias al oeste americano En el fondo del logo podría ser un escudo en forma ovalada Con un borde ornamentado en dorado o plata envejecida En el centro del escudo se podría colocar un águila estilizada Similar al águila bicefala rusa Que representa la influencia rusa en el negocio El águila podría estar en una posición majestuosa Y tener las alas extendidas A cada lado del águila se podría colocar Me pongo eso como foto de perfil Ojo, a cada lado del águila se podrían colocar dos revólveres cruzados Que simbolicen la especialidad en armas de la armería Cuando termines de leer Pásame la descripción entera Que voy a probar a hacer una cosa A ver si cuela En plan, me hace ilusión que lo hagas tú Pero por si acaso voy a probar Con la otra inteligencia, con Dalí A ver que hace Si le digo Si lo hace bien, oye Bueno, espérate que esto no acaba aquí Si, si, por eso digo en plan cuando eso A ver, a cada lado del águila se podrán colocar dos revólveres cruzados Que simbolizan la especialidad en armas de la armería Los revólveres podrían tener detalles finos y estar decorados con grabados En este caso van a ser pistolas Encima del escudo se podría incluir una corona en referencia a la monarquía británica Y la influencia londinense La corona podría tener un aspecto antiguo y estar adornada con detalles intrincados Debajo del escudo se podría colocar el nombre Imperial Arsenal En una fuente elegante y estilizada que evoca la época y la temática del juego El nombre podría estar escrito en letras mayúsculas Y en color dorado o blanco para que destaque En general, el logo de Imperial Arsenal debería transmitir una sensación de prestigio y artesanía Con elementos que representen tanto la herencia rusa como la londinense Y que se ajusta a la época de Red Dead Redemption Mira, me has devuelto las ganas del juego Gracias Gracias Gracias, chas GPT Lo has vuelto a hacer Literal En plan, en plan, en plan, así Sabes No lo copies y pegues entero Pero hay cosas que igual tienes que truncar Pero ese es el texto Voy a preguntarle ¿Cómo llamarías...? Me hace gracia porque Claro, a ver, el lugar y el local que estás interesado Y te pon armería de tal Y luego de abajo del todo Pues resumen, ¿de a qué se va a dedicar la empresa? Y yo, pues nada, a vender caballos A ver, pues desde luego Literalmente he puesto a vender armas Ya que es una armería En plan, no sé En plan, a ver Pues No, vender no Vender, fabricar Claro, en plan Fabricar y vender armas Nosotros hacemos armamento Y vender armas Ya que es una armería Cargos que tienes pensados en la empresa Pero cargos en tu que se refiere ¿A cuánto vamos a A cobrar por las armas? Digo yo A ver Hasta donde Yo entiendo los cargos es Jefe, subjefe, empleado Vale Yo le pregunté igualmente Porque es que Yo qué sé Es que yo lo entiendo como borracos, ¿vale? No como cargos Claro Tu cargo en una empresa Es lo que tú eres Sí, pero es que no No, no Yo me la juego Voy a Voy a decirle todo A ver A ver qué se lo ¿Cómo que no tengo créditos? ¿Eh? Dalí, ahora es de pago ¿Qué es de pago? Dalí No sé qué es eso Pues la inteligencia artificial Au Pues bueno Utilizaré la otra Que no es de pago Tío ¿Me vas a arreglar lo de la ruleta? ¿Qué? Que si me vas a arreglar lo de la ruleta No, todavía no Es que tengo un montón de cosas que hacer, tío No, imagino Oye Si, es para ver si me puedo ¿Cómo se llama la otra, tío? La mid-journey Aquí Eso mismo, güey Me está dando nombres para el rancho A ver Está feliz No sé yo si... A ver Para el rancho dirigido por una oje rusa llamada Kira Clayd Con características de ser inquieta Un poco tonta y directa En el contexto de Red Dead En la época de tal Podríamos llamarlo Locustova Ranch Aquí está el significado detrás de ese nombre Locustova Es un término inventado que combina el evento rusos y la idea de inquietud Locust es una palabra rusa que significa inquieto o agitado La terminación ova se utiliza frecuentemente en apellidos rusos y da una sensación de origen ruso Aparte de que es para mujeres Ranch se mantiene en inglés para reflejar el contexto del juego y la influencia del oeste americano El nombre Locustova Ranch Evoca la personalidad de Kira Clayd Y las características que has mencionado Locustova sugiere la inquietud y agitación de Kira Mientras que Ranch indica su posición como líder de una propiedad en el lejano oeste Recuerda que esta solo es una sugerencia Sí, a mí me dice A mí como tiene que ver con tema armamento Me dice Recuerda que estos solamente son cosas ficticias Y que están todos adaptados a un videojuego, ¿vale? Oye, pues en verdad Locustova Ranch No, no es tan malo En plan, eso insiste que solo va a entender Iván En plan Pero Todo el mundo ¿De qué se ríen estos dos? Y nosotros Lo voy a llamar Locustova Ranch En plan, ¿pero qué le pasa a estos dos? Putos rusos, ¿qué le pasa? Además, puedes abreviar el Ranch y solo decir Locustova O sea que Yo todo el rato, Locustova, ¿sabes? Yo Locustova Locustova es una palabra rusa que significa inquieto Es que literalmente es en la descripción Es como Kira Clay, el Rancho, pero dicho de una manera bonita Bueno, a ver Bonita Bonita en el caso de que no lo entiendas Si no, literalmente es decir El Rancho de la culo inquieto Lo cual no es mentira Pues ya está Pues no, la verdad no, no es mentira Por eso digo, eh... No, no creo No, no, no creo No, no creo Ay Dios, esto es increíble ¿Qué? Kira, que solamente te estamos escuchando por el micro de este hombre. Perdón. ¿Qué? Hola, hola, hola. Ay, Kira, joder. Hola. Hola, hola, ahora sí. Vale, vale. Claro. Estoy aquí con Iván, para mí sois todos ya... Me ha dado cinco rangos. Vale. Propietaria Suprema. Es verdad, y por qué... Eloy, ¿por qué estamos pensando? Ya, me he dado cuenta después de que ha hecho los rangos esta mujer. Un momento, un momento, eh. Propietaria Suprema. Este rango representa a Kira Clay como la dueña y líder indiscutible del rancho. Replaza su autoridad y control absoluto sobre todas las decisiones y operaciones. Quien diga lo contrario, la apuñala. Vale, mira el segundo. Torbellino rusa. Probablemente te escuchamos, portal. Cariño, no. Que no... No entiendo qué está pasando, eh. Ahora. Por, por, por... Porque te ríes y entonces Discord hace... ¡Piii! Sí. Claro. En los casos... Vale. Torbellino rusa. Impedio. Imperial... Imperial... Arsenal. Es que... Me suena... Me suena a que... Creo que hay una empresa real que se llamó así, ¿sabes? No me extrañaría, ¿no? Sí, tal cual. A ver, sigamos. Eh... Es que me hace gracia, claro, porque... O sea... Bueno... Tengo luna... Tengo luna desnuda en el... En el nuestro es Imperial Arsenal, ¿no? Sí. ¿Por? Porque creo que es un sitio. A ver... Esto lo miro yo en un momento. Base naval y astillero. A ver... El Arsenal Imperial fue la base principal y astillero naval del Imperio Otomano del siglo... Estaba al final del Imperio. 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 Me cuadra. Vale. A ver... Eh... Lo que os iba contando. Entonces... Después de Torbellino rusa vendrían Despistados Distinguidos... En plan... Son Despistados pero Distinguidos. Este rango podría designarse a aquellos empleados del rancho que comparten la peculiaridad de ser un poco tontos o distraídos. Kiraclave podría tener un sentido del humor al respecto... ¿Cómo sabe cómo sería mi personaje? La IA. Eh... Sí. Kiraclave podría tener un sentido del humor al respecto y tratarlos con cariño reconociendo que incluso con esas características siguen siendo valiosos para el rancho. Vanguardia del Vaquero. Este rango podría ser asignado a los trabajadores más experimentados y confiables del rancho. Aquellos que están a cargo de las tareas diarias y el cuidado de los animales. Estos individuos serían los más cercanos a Kiraclave y tendrían un nivel de responsabilidad mayor. Espíritu Indómito. Este rango podría ser otorgado a aquellos empleados que demuestren una actitud valiente, tenaz y decidida en su trabajo en el rancho. Refleja el espíritu indomable del oeste y su dedicación a pesar de los desafíos que puedan surgir. El primero que se coma un toro. Eh... Eh... Kira, como... Voy a decidir vuestros rangos. Eh... Poneros en medio. El primero que matan... Eh... Poneros en medio. Escúchame, esto lo aprendí en rusa. Eh... En rusa no, perdón. Eh... En rusa. Habla en rusa. Eh... Esto... Esto lo aprendí en Rusia. ¡Que venga el oso! Si, tal cual. No, no, Kira. Kira tipo, queréis... Vale. Vuestra... Tenéis que pelear a puños. Que gane el mejor. Técnicamente, puedes vencer a un oso a cuchillo. En el juego, digo. Hostia, te... Te lo digo muy en serio, eh. Me gusta... Lo de torbellino ruso. Es como... Para aquellos que sean muy... Muy inquietos. Ay, laita. Literalmente. Kira. Si. Es más, lo de propietaria suprema lo quitaría. Porque no tiene mucho sentido lo de que... En plan, que sea para Kira. Y dejaría como torbellino ruso... A... A... A la líder, ¿sabes? Torbellino ruso. Si, 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 tal cual. Como mola, tío. Puta chat de PG. Que putada que... Que... Dalí ahora es de pago, tío. Eh... Pues no. No puedo hacer una imagen entonces. A ver cómo me lo monto yo. Porque había tenido esperancias en Dalí. La verdad. Ya, no. A ver... Dalí si pagas lo hace, ¿no? Pero... Es que son 15 pavos. Pero no tienes que pagarle. Es que son 15 pavos, ¿sabes? Sí. Vale. Y no, y no para tenerlo para siempre. Si fuese para tenerlo para siempre, pues lo pago. Son... Eh... 15 pavos. ¿Vale? 115 créditos. Claro. O sea, si fuese para siempre, pues lo pago. Y... Pero te pago 15 como te pago 50, ¿sabes? Al igual que echa GPT, ¿eh? Si... Si no fuese mes a mes, y fuese un pago único de 500 pavos, yo... Digo, toma. Escúchame. Estoy ganando este dinero gracias a ti. Toma. No encuentro los pantalones. Eh... Yo he podido acceder a lo de Dalí. Es verdad, tú puedes. Tú puedes porque tu cuenta sería nueva. Claro, yo no puedo porque yo he usado la cuenta. A ver, mándame lo que quieras que mande. Eh... Sería... Sería lo de... Lo... Escribir lo de... Lo de la IA. Básicamente en plan... Para ver qué hace Dalí, básicamente. Vale, la descripción detallada, ¿no? Exacto. Vale. O lo que le podrías decir a HGPT respecto a ese mensaje... Es... ¿Me podrías hacer un resumen... Solo... Con datos... Para que Dalí 2 pueda entenderlo y hacer el logotoipo? Por ejemplo. Tell me why gratis en Steam. Eh... De hecho, te lo hago yo a ver si... Eh... Oh, me ha hecho algunos. ¿Cómo? Mira. Vale, un momento. ¿Me estás compartiendo o me lo vas a enviar? Sí, 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 sí. Estoy compartiendo. A ver... Ah... Ahora te... Ha hecho estos. Vale. Voy a... Voy a hacer yo una cosa. Espérate, ¿vale? Voy a descargármelo. ¿Vale? Me puedes hacer un resumen... Para que... La... Inteligencia... Artificial... Artificial... Dal... Y... Dos... Lo entienda? ¿Vale? Kumi. ¿Qué? Te voy a enviar por privado un resumen. Vale, voy. Un momento, eh. Estoy guardando los otros por si acaso. Estoy guardando a la 99 shoulda- Ya está retirándolo. Vale, ya estaba determinado. Fine, ya ediyorum. ¿''toma-ca dos meses? Me vamos. Seguiré. de ser y la picota acá en base quieres a capiba quieres tanto de la capibara No, no, quiero Capibara, capibara Capibara, capibara, capi Uy, este A ver Uy, eso, el último Espérate, espérate, espérate Espérate Uy, el último A ver, estoy A él amao Uy, al último A él amao Mira esta maravilla A ver, habría que hacerle ajustes, eso sí, pero Ni ajustes Ni pollas, ¿qué dices? Está precioso Uy, puedo generar Variaciones Sí, genera Variaciones de ese Uy, qué bonito Ha sido eso Avísame cuando tal Ya está Ah, vale Uh, el último La última generación está siendo la top todo el rato A ver, pero el último se ha roto Sí, es que El último se ha roto Eh, vuelve